este es un vídeo de prueba de dick fake en este vídeo me voy a poner la cara de un famoso y voy a decir cosas que probablemente ese famoso no diría pero la apariencia real por ejemplo puedo decir los huevos fritos están muy buenos con la cara de un famoso este vídeo que acabáis de ver es un vídeo deep fake que es esto es un vídeo que en principio es mentira coge las expresiones de mi cara coge mi voz coge el movimiento de la cara los labios los ojos y los adapta a una cara nueva en este caso la cara nueva es la cara de jason momoa que es un actor entonces qué es lo que he hecho en este caso primero detectar mi cara primero entrenar mi cara y conocer los movimientos posteriormente entrenar la cara y los movimientos de jason momoa a través de una imagen pública y combinando ambos dos detecta mis movimientos y suplanta la imagen esto se hace fotograma a fotograma en un vídeo y con esto se obtiene este resultado que es un vídeo falso esa persona no estaba ni en mi habitación ni estaba mirando a la webcam mía y había dicho esas palabras en español entonces son un tipo de mentiras que son muy peligrosas porque yo puedo suplantar a políticos yo puedo suplantar a otras personas y decir cosas que ellos realmente no han dicho con lo cual tenemos que tener cuidado con estos deepfakes con este pico que ha existido de inteligencia artificial ahora estos deepfakes los puedes hacer en alta calidad lo primero que voy a hacer es un tutorial con todas las partes que hay que hacer para realizar este trabajo sabiendo que necesitáis una tarjeta gráfica y posteriormente lo haré en una calidad más elevada donde la tarjeta gráfica al menos tiene que ser de gama media porque si no no podréis realizar se atascará el ordenador puesto que requiere bastante trabajo computacional de el cálculo de las imágenes frame a frame quiere decir fotograma a fotograma si lo hacéis en windows 10 lo primero que tenéis que aseguraros es esto que sale en esta imagen quiere decir habilitar la gpu habilitar en la aceleración gráfica puesto que si no ya os digo que requiere bastante trabajo computacional y sin esto se os va a atascar en alguna de las fases la siguiente fase será descargarnos el programa y para eso descargaremos el link que tenemos aquí abajo que también nos lo dejaré en la descripción y con eso os descargaréis lo que es el deepfake lab y lo haremos con esta herramienta cuando entremos veremos en la carpeta varias opciones y elegiremos la tarjeta gráfica sabiendo que pesan 3 gigas entonces nos lo descargamos y se van a ver toda la colección esta de ficheros y vamos a ejecutar únicamente los que se seleccionan en este tutorial una vez que lo tengamos descargado lo primero que vamos a hacer es el punto 1 que es el clear workspace esto nos va a hacer limpiar todo el espacio de trabajo la carpeta workspace donde voy a meter todo lo demás después de ese paso inicial necesito dos vídeos el source y el destination el sur es la fuente quiere decir donde voy a entrenar la cara del famoso y el destination va a ser el vídeo donde yo estoy hablando y voy a suplantar con la cara que se ha entrenado entonces esos dos vídeos los voy a subir en la carpeta workspace con estos nombres que se indican aquí una vez que tengo esos vídeos voy a pasar a la siguiente fase que va a ser extraer los fotogramas de cada uno de ellos primero cojo el data src el data source y saco todos los fotogramas de ese vídeo y luego hago exactamente lo mismo con los del destino ahora en el punto 4 lo que hago es extraer la información de la cara y puedo seleccionar entre la cara la cara entera o toda la cabeza una vez que lo elijo extraer los datos del sur quiere decir de la cara que me quiero poner y hago exactamente lo mismo también con los datos de la cara destination quiere decir la cara que yo tengo y con todo esto me creará dos carpetas con toda la información relevante de las caras de cada uno de los fotogramas luego los puntos 4.1 y 5.1 lo que van a hacer es mostrarme los resultados y yo lo que voy a hacer es eliminar manualmente todas esas imágenes que en principio no dan información puesto que puede haber errores en mi caso el source no tuvo errores pero el destination quité algunas de las imágenes como voy a mostrar qué es lo que tengo ahora tengo una foto que detecta la posición de la nariz de los ojos y de las cejas y me está detectando la fuente azul que es la de la que quiero poner y la imagen roja que es la de destino donde va a poner la cara y ahora que tiene todos los fotogramas voy a hacer el entrenamiento en un modelo en este caso el quick 96 que es un modelo rápido con fotos pequeñas y me sirve para un entrenamiento rápido y ver a ver qué tal el resultado lo primero que hago es todo este entrenamiento dejo que interpole hasta que la curva me llegue hacia abajo cuando la curva me llega hacia abajo quiere decir que ya estoy logrando un resultado satisfactorio y es más en la previsualización voy a ver si los resultados de las caras ya tienen definición suficiente puesto que luego el resultado final va a depender de la resolución y la definición de esas muestras que acabo de sacar cuando lo tengo ya tengo el entrenamiento hecho quiere decir ahora mismo en el modelo quick 96 posteriormente lo que hago es ver la fusión de la imagen quiere decir el recorte de la cara veo la máscara la máscara en principio se estará moviendo y se estará adaptando al movimiento que hago yo de la cámara y con ese movimiento me difuminará los bordes de la cara y eso será donde pondrá la cara del famoso sobre la mía todo esto se hace en un paso 7 que es el merge que es la fusión entre las capas y lo voy a hacer definiendo con varios parámetros como vemos a continuación usando las letras del teclado lo que voy a hacer es adaptar la máscara a distintas variaciones quiere decir lo que voy a hacer es un lado más modifier ponerla a 20 y luego la blur más modifier la voy a poner a 100 y luego puedo jugar con el resto de opciones apretando las distintas teclas pero en principio con esto tendremos un resultado correcto para esta resolución tan baja lo que vamos a hacer es darle a shift más interrogación para adaptar la configuración a todos los frames y luego shift más mayor para procesar todos los datos una vez que ha adaptado bien el fotograma exporto en todos los fotogramas y ya directamente lanzó el vídeo y el renderizado y me queda un resultado en baja calidad como puede ser este si ahora quiero obtener un resultado de mayor calidad cambio el modelo el quick 96 no tiene suficiente calidad poco como para esto y tengo que ampliar pero ya os digo que para esto necesito una gráfica de gama media al menos para que veáis los requerimientos que necesita de cálculo de gpu os dejaré una tabla y os dejaré también un link en la descripción donde podréis encontrar la configuración máxima que se puede hacer con una tarjeta gráfica y con un procesador dependiendo de vuestro ordenador podéis obtener más o menos calidad y una vez que lo utilicéis ya pasamos al entrenamiento en lugar del modelo quick 96 preparó el modelo sae hd y ese modelo le doy más calidad tiene bastante más tiempo de trabajo tiene bastante más tiempo de entrenamiento de la base de datos y en mi caso después de 24 mil 700 iteraciones quiere decir horas de trabajo horas de renderizado para poder comparar las caras tengo un modelo entrenado ese modelo ahora hago el mismo paso del merge adapta el color adapta la posición etcétera etcétera y posteriormente obtengo el vídeo renderizado que es este vídeo que tiene más calidad que os acabo de enseñar en un principio espero de corazón que este vídeo aparte de enseñaros todo lo que es el proceso del tutorial para realizarlo vosotros os sirva para daros cuenta que ahora mismo estamos en un nivel tecnológico que es muy complicado saber lo que es verdad y lo que es mentira que tenéis que informaros de fuentes fiables que tenéis que buscar la información y que no os creáis todo lo que hay en internet puesto que ya os digo que hay vídeos que tienen apariencia real con mejoras tarjetas gráficas son de alta calidad altísima calidad y casi son imposibles de diferenciar de la realidad con lo cual tener cuidado y tener criterio y pensamiento crítico un placer y nos vemos en el siguiente vídeo